Privilegiando intereses políticos, regidores del municipio de Oaxaca de Juárez no se presentaron a la sesión ordinaria de Cabildo. La falta de quórum provocó la suspensión de la misma, pues solo asistieron el presidente municipal de Oaxaca de Juárez, José Antonio Hernández Fraguas, así como los regidores Jocabet Betanzos Velázquez, regidora de Hacienda y Contraloría, Marilena Martínez Arnaut, regidora de Ecología y Grupos Vulnerables, René de Jesús Martínez, regidor de Desarrollo Urbano, Obras Públicas y Zona Metropolitana, y Dora García Bretón, regidora de Agencias, Colonias y Deportes. Gracias, señor presidente. Gracias, señor presidente. Pese a que la sesión de Cabildo es un espacio donde se debaten las propuestas del Edil Municipal, los regidores que no asistieron a la sesión ordinaria de Cabildo argumentaron mediante un comunicado que su ausencia era con el objetivo de rechazar la propuesta del Edil Capitalino, asegurando que tiene el objetivo de endeudar al municipio de Oaxaca de Juárez por tres años por un monto de 35 millones de pesos para obras de infraestructura.